de tarot más elevado. Sí, ¿por qué? Porque aquí la persona empieza a leer, usted sabe que mucha gente está basada en la reencarnación, y ya aquí al echar las cartas a la persona ya le dicen quién fue ella, cuántos años tuvo, cómo volvió a renacer, y después viene el presente, el pasado y el futuro en la persona. Pero yo siempre hablo, ¿no? Bueno, esto lo lee más bien a alguien que tiene un espíritu y que es vidente, ¿por qué? Porque ella determina ya para la persona lo que le va a pasar, y regularmente, obispos, sabemos que nunca son cosas buenas, siempre le determinan, vas a tener un accidente, tu matrimonio se va a terminar, vas a enfermarte, y la persona, a veces ella se queda preocupada, otras, ellas, y hay mucho charlatán también, donde le dice, mira, tú tienes esta mala suerte, esta carta, es para ti de mala suerte. ¿Ahorita usted nos puede explicar más sobre eso? Sí, como no, ¿cómo no? ¿Aquí en el programa? Así es. ¿Ahorita la señora Guadalupe va a estar hablando sobre esto aquí, más a fondo sobre este asunto aquí. La señora Verónica encontró más un trabajo de brujería, señora Verónica. Vamos a ver. Vamos a ver el trabajo de brujería, y en seguida la señora Guadalupe también nos da su información. En medio de escombro, basura y desechos, ¿qué nos encontramos? Un trabajo de brujería. Veamos a continuación. Señora Verónica, ¿qué es esta asquerosidad que encontramos? Sí, mire, esto, encontramos aquí un trabajo de brujería, pero lo primero que voy a hacer es cortar esta maldición, este trabajo de brujería con unas gotitas de aceite, bendito, que a través de este aceite todo mal se ha cortado, toda brujería, toda hechicería a la cual fue presentado, este trabajo se ha cortado. Estoy viendo aquí unas plumas de un animal, ¿eso es parte del trabajo? Sí, así es, aquí se ve que sacrificaron a un animal, pero yo voy a ver lo que hay aquí. Estamos viendo, como usted dijo, las plumas de una gallina, y estamos viendo que hay, este, prendas de ropa. A ver, yo voy a ver que hay, aquí hay un pantalón, y este pantalón está hecho pedazos. Este pantalón lo cortaron. Este pantalón significa la vida de la persona, tiene hasta mal olor, huele mal, todos estos trabajos ya, porque este trabajo, este trabajo es para un trabajo de miseria. Siempre se utiliza en la brujería un elemento personal, que traiga la esencia, que traiga, que esté sucio, que traiga el sudor de la persona. ¿Qué es eso? Eso parecen colmillos. ¿Qué es eso? Este es una mandíbula de un animal que fue sacrificado encima de esta ropa allá. Estamos viendo la mandíbula seca, ya quizá, solo hay partes del animal, ya quizá se lo comieron los animales. Hay plumas. El animal significa la vida de la persona, porque en esos trabajos tiene que haber sangre. Este trabajo lo hicieron para la miseria. Yo veo que incluso hay un cheque, miren, un cheque. Hay monedas también. Quizá hasta estaba en esta bolsa allá. Para entrar el desespero, la angustia. El animal fue sacrificado para que esta persona pierda la salud, pierda la economía, a través del sufrimiento. La persona, cuando están cortando este pantalón, lo están ritualizando, están maldiciendo la vida de la persona. La persona es un trabajo de miseria para que todos sus caminos de la persona queden cerrados, su economía, y quizá si tiene un caso, no lo gane. La persona va a quedar así, con seca como estas plumas. Muchas veces los tiran a la puerta de la casa para que la persona ya tenga el contacto, que ya está aquí ritualizado este trabajo, en realidad ya nada más el trabajo es enviado para que se selle ese trabajo y realmente la persona pierda completamente todo. Muchos trabajos estos son por envidia, quizá un compañero de trabajo, y la persona tiene algún accidente en la compañía, y les hacen ese trabajo para que ellos no ganen el caso y se queda así. Son casos que llevan años y no se resuelven, y la economía de la persona se va perdiendo, perdiendo, perdiendo. ¿Por qué? Porque está este ritual aquí. Señora Guadalupe, la persona hace un trabajo de esa clase para dejar a la persona en la miseria, señora Guadalupe. De vagabundo. De vagabundo, porque la ropa estaba toda cortada. Rasgada, así es, exactamente. Cuando ya se encuentra una ropa, y sobre todo ya sea calcetines o pantalones, rasgados de la manera como los encontró la señora Verónica, es una persona que va a andar en las calles perdidas, sin bañarse, sin comer, perder todo, totalmente todo. No importa que él tenga un grado de estudio bueno, que sea un empresario, que sea una persona importante. Cuando hay un trabajo de brujería, de ritual como este, y que se hizo matazón de animales, ahí, obispo, terminan con la vida de la persona. Monetas viejas también, todo eso. Sí, todo eso, porque haga de cuenta que el pantalón son los pies de la persona, que es donde ella va a caminar. Pero rasgados. De hecho, el ritual no solamente es para que él quede en la miseria, es para que él quede en las calles perdidas. Bueno, tenemos ya personas en línea. Pastor Rafael, está en la central telefónica. Pastor Rafael, muy buenas noches. Muy buenas noches, obispo. Aquí estamos en la central. Las llamadas ya comenzaron a llegarnos. Hay personas que están pidiendo auxilio, ayuda, por casos similares de brujería y cosas así. De hecho, la señora Melisa encontró su puerta, en su puerta, mucha aceite, grasa y tierra también. Pensó que era cualquier cosa, lo lavó así normal, nada más echó agua y jabón. Pero ahora hay muchos pleitos con su esposo y piensa que puede ser a causa de lo que encontró. No, persona. Así es. Esto que encontró, señora, la grasa, son aceites negros destructivos. Y todo lo que es colocado afuera de una puerta de la casa es destrucción, es para acabar con el matrimonio, con la vida próspera, incluso con la salud de la persona. Es por eso, obispo, que este viernes nosotros vamos a volver a hacer algo muy fuerte, porque muchas familias están siendo destruidas. Y yo recomiendo que la persona traiga su varita de incienso para que cuando ella hiere de la casa, ya va a ir preparada, va a ir bendecida, obispo. Y yo siempre hablo de esta manera. La persona, ella va a llevar ya su varita y que ella pase en la entrada de lo que es la puerta, obispo. Lo primero que ella debe de hacer. Lo primero que ella debe de hacer, porque es donde es el ritual. Yo comentaba la semana pasada, ¿no? La persona, ella, cuando pisa el trabajo de brujería, inmediatamente se le viene. Y aunque la persona lava con cloro, con esas cosas, pero... No, obispo, no, porque este es un ritual. Es un ritual que ya fue preparado y la persona muchas veces dice, bueno, yo voy a lavar y esto se va a ir o lo voy a echar fuera, no, obispo. Porque aquí ya entra un ritual para destruir a toda la familia. Bueno, tenemos otra pregunta ahí, Pastor Rafael. Si, tenemos ya una más, acá también, obispo. Señor obispo, la señora María Teresa nos llamó de Toluca y ella dice que siente como si un gusano estuviera caminando en su cabeza. Ella además siente piquetes perforando todo su cuerpo. Veo una sombra negra y cuando ella trata de acercarse, esta sombra desaparece. Su familia está insistiendo con internal en la clínica psiquiátrica. Bueno, antes de que usted responda, señor Gabriel Pastor, Andrés, este viernes, las personas que viven allí en Laucalpan pueden llevar el incienso para ser preparadas. Así es, señor obispo, estaremos realizando este mismo trabajo de limpia y liberación en la avenida Río Totolica, número 13A, en la colonia Parque Industrial. El templo de los milagros en Laucalpan es como si un gusano le corriera por el cuerpo y le picara. Ella comenta que mucho en la cabeza. Este es un espíritu que se llama de gusanos troyanos, obispo, y es como un virus, un virus en la brujería que entra en la vida de la persona y empieza a comer, a comer. Ella siente como le pican, ella siente dolores de cabeza, ella siente como si su cabeza estuviera hueca. Y desgraciadamente es cuando la persona muchas veces, ella se da cuenta, obispo, que está totalmente llena de cáncer por causa de esta brujería. Pastor Darlan, también tenemos preguntas por WhatsApp. Si usted nos quiere enviar la pregunta, usted puede hacerlo por WhatsApp, tanto por texto como por áudio. A ver. Hace 14 años, 14 años, atrás de una persona llegó a mi negocio, tuve problemas con esta persona. 4 años atrás, ya que está involucrada con la brujería. En una ocasión vi, en su casa tenía trabajos para molestar las personas, pero desde que tuvimos problemas, todo me complica. Mi negocio está al borde de la quebra. Así es. Si usted ya se dio cuenta que esta persona, desgraciadamente, hacía trabajos de brujería, ahí usted discute con ella, y ahí hacen un trabajo donde amarran su vida, y probablemente hasta el ritual, lo hicieron también por medio de animales, para su negocio. Por eso que usted está viniendo a la quiebra. Puede pasar el incienso en su negocio. También, exactamente, puede pasar el incienso ahí, y es en todo. Pastor, hay algo muy importante. La brujería, siempre cuando se hace en una casa, se hace en los cuatro puntos cardinales de la casa. Entonces, es bueno pasar el incienso en los cuatro puntos cardinales del negocio, porque son cuatro partes muy específicas en la brujería, pero también, imagínese, obispo, pasar este incienso, ya bendito, va a traer la limpia espiritual en este negocio. Tenemos otra pregunta por WhatsApp. Vamos. Hola, buenas noches. Yo soy de Chiapas, y estoy viendo sus programas, y quisiera que me ayudaran. Miren, yo llevo nueve años separadas de mi esposo. Él nunca se ha hecho responsable de mi hija. Hace nueve años nos separamos por una mujer que trabajaba en cantina, y desde que nos separamos, él como que me odia, no me puede ver, no le gusta hablar conmigo. A veces yo le marco para pedirle dinero, para mi hija, y pues él no me recibe la llamada. Cuando yo me separé de él, por última vez, él me corrió de la casa, me cerró las puertas, le cambió chapa a la casa, y el último día que yo fui, encontré una enorme culebra, cuando en ese rancho donde nosotros vivíamos, jamás habíamos encontrado una culebra. Yo les pido que me ayuden. Así es, señora, desgraciadamente es un trabajo muy fuerte de brujería. Aquí trabajan con fetichismo mismo. Yo me voy a explicar más o menos. Aquí trabajan con fetichismo. Aquí está el hombre y la mujer. Los ponen de espaldas. Perdón que le interrumpa. Antes tiene que tener algo de la persona aquí. Sí, la fotografía. ¿La foto o el nombre o algo? La fotografía. La fotografía. La fotografía se pone en ambas caras de los muñecos, y se ponen de espaldas, obispo. Se utilizan sangre de animales, velaciones, también se utilizan alfileres, porque van a pinchar la cabeza tanto de uno como del otro, pero más, en este caso, por lo que ella comenta, es al marido. Para que él pierda la cabeza, ella dice, ya no atiende a mi hija, ya no le da para sus gastos, él nos odia, no quiere estar con nosotros, porque cuando se acaba de hacer el ritual, de haber hecho el ritual, y que los dos estén de espaldas, los despegan, y los entierran a cada uno en diferente manera. Pero a él, lo entierran en un panteón, para que quede en el olvido su familia. Para que él no consiga estar más con la familia. Y a ella en un lote baldío, para que ella quede sola. Fue una mujer de una cantina, según la señora. Sí, desgraciadamente, obispo, cuando la brujería existe, y cuando la persona quiere tener a alguien para esa persona, a ella no le importa lastimar hasta los hijos. Aquí vemos que están lastimados hijos, porque el padre no quiere darle ya nada, no se quiere ocupar de ella. No porque el señor sea malo, no porque el señor no quiera a su familia, simplemente que esto hace que se quede en el olvido de la familia. La serpiente que ella encontró tenía algo que ver. Para que se arrastre, para que la señora se arrastre. Ande arrastrándose económicamente, ella pida amor hacia su esposo, y que él no haga caso para ella. Bueno, yo quiero mostrarle cómo nosotros hacemos el trabajo de liberación aquí en el templo. Yo le quiero presentar la historia de la señora Lina. Ella fue víctima de brujería, y esta brujería que ella fue víctima, provocó en ella tormentos, depresión, y tenía muchas enfermedades. Pero ella viniendo a estos trabajos de liberación que hacemos los viernes, ella fue liberada. Vea cómo. Mi nombre es Lina Teresa Granados Rodríguez, y yo fui víctima de brujería. La vida de Lina Teresa fue maldecida a raíz de las envidias y los trabajos de brujería que encontró en su hogar. En alguna ocasión me encontré un retrete en la entrada de la casa, en el saguán, en la calle. De tal manera que era necesario que yo me parara para quitar el escosado que estaba en la calle para que yo pudiera entrar con mi auto a la casa. El retrete era viejo, era sucio, lleno de muchas porquerías. Yo recuerdo también que en una ocasión aventaron hacia dentro de la casa la cabeza de una muñeca llena de cosas, no sé qué tenía, pero la muñeca estaba quemada, la mitad de la cara quemada y la otra mitad de la cara no. En otra ocasión encontré un pájaro muerto que se ve que lo habían aventado igual hacia dentro de la casa. Y bueno, como me iban sucediendo estas experiencias de encontrar ronjerías en la puerta de mi casa y dentro de mi casa, mi vida iba cada vez peor. Los tormentos espirituales y la depresión llevaron a Lina a perder la esperanza de vivir. Yo empiezo a tener mucho miedo, mucha inseguridad. Tenía yo miedo hasta de salir a la calle porque yo sentía que algo me iba a suceder. Todo me daba miedo, empecé a padecer insomnio, empecé a padecer en mi cuerpo problemas de salud bastante severos, la migraña, la depresión, se me formaron quistes, miomas, tuve fuertes sangrados en la matriz al grado de llegar tres veces al hospital para que me hicieran alegrados y poderme limpiar. Esas hemorragias que yo padecí era algo ya insostenible porque tenía yo dos criaturas pequeñas a mi cargo y yo estaba completamente perdida, completamente fuera de mí misma, sin voluntad, sin ganas de hacer nada y enferma, con problemas de salud muy graves, sin trabajo, sin dinero. En medio de toda esa agonía encontró un lugar que cambió su situación. Yo conozco del Templo de los Milagros a través de la televisión y yo comienzo a participar un día domingo. Ese primer día domingo para mí fue fantástico porque en la noche inmediatamente llovía en cambio. Una paz, una tranquilidad, dormí plácidamente como tenía años que yo no dormía y a partir de ahí comencé a asistir los días viernes de liberación, los días domingos del Espíritu Santo para la protección divina y mi vida comenzó a cambiar. Hoy día mi vida está completamente restaurada. Esos dolores de cabeza desaparecieron, la depresión desapareció, los miomas, los quistes, todos los problemas de salud desaparecieron. Estoy completamente sana, mi vida económica restaurada, yo estoy viendo y comiendo lo que me apetece, lo que se me antoja, mi vida con mis hijos es tranquila, es agradable. Hoy su vida está protegida de todos los males. Retomemos el tema con la señora Guadalupe, yo voy a estar con usted domingo. Vamos a más llamados? Hay muchos llamados. Pastor Rafael, hay muchos llamados por ahí? Sí, hay muchos llamados por acá, obispo, y el pastor Rogero me comentó el caso de la señora Magda que está pasando una situación delicada en su economía. A ver, el pastor obispo, la señora Magda Pérez de Querétaro nos llamó diciendo, antes mi dinero me rendía, mi negocio prosperaba y desde un tiempo ya no hay clientes. fui a la casa de limpia y todo empeoró. A ver, pastor Rafael, un minuto. Pastor Rogelio, este viernes el incienso también allá en Villacoapa, ¿no? Eso es, señor obispo, allá en Villacoapa, en Calzada de Luenzo, número 777, en Colonia, Gran Rescuapa. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, señora Guadalupe. La señora tenía un negocio próspero y de repente... Así es, ella habla de algo muy importante que dice, me rendía mi dinero, ahora ya no. Esto, obispo, pasa cuando una persona prepara un billete o una moneda, ya va preparado por medio de ritual y entra en la maldición. Ella paga en ese negocio y el negocio se viene abajo y la persona antes ella, su dinero era próspero, le rendía. Cuando esto acontece, la persona, por más que ella venda, el dinero se viene abajo. O sea, no rinde, pero también viene la destrucción del negocio. El billete trabajado, embrujado. Exactamente. ¿Y la persona cada que salada, es eso? Sí, porque cuando la persona entra el dinero, ella toca con sus manos, ahí ya viene la salación en la vida. Traba todo. Ella no rinde el dinero. La persona, incluso ya, las personas que iban a su negocio, haga de cuenta que el negocio, ellas pasan desapercibidas, no lo ven, obispo. O sea, el negocio como si no existiera. Como si no existiera. Pastor, Darlan, tenemos preguntas ahí de WhatsApp. Noté que faltaba ropa de mi esposo e hija. Desde entonces comece a pelear mucho con mi esposo. Él siempre llegaba en casa tarde y empezó a enfermar. Yo no logro dormir más. Estoy enferma, hago tratamientos y no me erroro. Me percaté también que desde que mi cunhada se fue, mi vida está mal. ¿Qué puede ser? Las ropas desaparecieron. Así es, señora. Si desaparecieron la ropa y usted se ha sentido enferma, tiene problemas en el matrimonio y me llama mucho la atención que también la ropa de su hija. Ahí entierran la ropa, hacen un entierro y un ritual para que usted esté enferma, para que la familia se destruya. En el aspecto, obispo, cuando hay un entierro con ropa, es la propia vida de la persona. Es como si estuvieran enterrando a la persona. Ella muere en todos los aspectos. Tenemos otra pregunta, Pastor Rafael. Tenemos una aquí más que el Pastor Hugo también ha atendido. Señor obispo, el señor Gustavo González de Jardines de Morelos, él dijo que encontró una veladora derretida en el portón de su casa. Había semillas de chile, aceite negro y tierra negra y unas conchas de caracol y un coco apachorado. Él quiere saber si puede ayudarlo porque se siente muy dañado. Ok, antes de que la señora responda, usted va a estar en Sotimilco este viernes con el incenso, ¿no? Claro que sí, señor obispo, estaremos en Prologación División del Norte, 5.418, Ampliación San Marcos. Señora Guadalupe, una veladora con chiles, con un coco apachorrado, a ver. Sí, él comenta que ya encontró los residuos de la veladora. Ahí ya hicieron el ritual, pero para destruirlo en todos los aspectos. El coco representa o es representativo en un trabajo de brujería o para hacer que la persona esté amarrada en la vida sentimental o para destruir, y en este caso es para destruir el matrimonio por lo que él encontró de los residuos. La veladora, cuando se va terminando, ahí determinan que esta persona va a estar enferma, va a estar en la miseria totalmente. O sea, lo que hicieron y todo lo que él encontró es para destruir en todos los aspectos. Tenemos otra pregunta de WhatsApp. Vamos. Mi esposa me dejó ayer que quiera saber si ella va a regresar conmigo y también queremos saber, bueno, yo quiero saber si somos víctimas de algún maldito porque pues como que no nos podemos llevar bien, el dinero no nos alcanza, siempre nos peleamos, estamos con perros y gatos y pues la verdad esa es mi duda, ¿por qué? ¿por qué no nos podemos llevar bien? ¿qué es lo que nos pasa? O si acaso alguien nos está haciendo algún mal, díganos para que nosotros podamos buscar ayuda. Así es, señor, si todo lo que le está pasando a ustedes es un ritual por medio de fetichismo donde ustedes los están haciendo que se peleen, que ustedes están alejados uno del otro, usted comenta que apenas ella se acaba de ir, obispo, entonces él tiene que luchar por ella porque desgraciadamente cuando hay un trabajo como este, obispo, es lo que les están haciendo a ellos exactamente. Aquí está el chile, el chile representa pleitos, representa angustias, desesperación y la persona está aquí, si nos damos cuenta ellos están abrazados, pero cada uno tiene un pabilo diferente, un pensamiento diferente y aquí está el amarre, cuando la acera va recorriendo ellos empiezan a discutir, a pelearse, la persona de un momento a otro ella se aleja, no para siempre porque va a ir y va a regresar pero ¿qué pasa ahí en este caso? Va a ir y regresar pero va a pasar lo mismo, ellos van a estar discutiendo, peleando, alejándose, entonces, obispo, algo muy importante la señora se acaba de ir entonces a él le toca luchar, él tiene que luchar señor, traiga su incienso de color rojo y usted páselo por donde usted dormía con su esposa en el cuarto, en la recámara, sobre la cama así es, porque se acabó la pasión, se acabó el amor en ellos por causa de esta brujería y siempre nosotros tratamos de hablar de hablar señora Guadalupe que no es que todo sea brujería usted debe entender eso porque claro toda pareja puede tener sus diferencias señora Guadalupe puede no tienen sus diferencias solo que cuando la cosa va para un extremo de agresividad de violencia verbal golpes malos tratos que el marido se va que la esposa se va ahí nosotros ya vemos que hay un mal espiritual de por medio exactamente obispo porque si la persona la pareja ve que su esposa era romántica amorosa siempre está al cuidado de la familia ella protege mucho a la familia y de repente dice no te quiero no ni siquiera quiere estar junto a ella la odia la ofende la humilla la maltrata es algo que no es bueno y es por causa de un trabajo así yo quiero mostrarle una cosa muy importante ponga mi atención usted que me está viendo y es una persona de fe una persona religiosa usted ora usted reza su rosario usted es una persona creyente usted va a la misa va a su culto a sus reuniones espirituales en fin pero usted está con su vida en ruines pese a que usted sea una persona de fe y a veces usted se questiona será que Dios me abandonó será que Dios no ve lo que yo estoy pasando Dios ve claro que le ve tanto ve que le puso ahí para ver el programa y le puso ahí para que usted entienda que por detrás de ese sofrimento que usted tiene hay un mal espiritual ese mal tiene que ser quitado aunque usted esté dentro de un templo si ese mal no es quitado usted va a sufrir toda la vida y no es eso que Dios quiere que acontezca el matrimonio y la vida fueron restauradas vea cómo yo me llamo Juanita Bonilla yo fui creyente poseída antes de llegar al templo de los milagros tenía problemas en todos los aspectos financieros en la salud matrimonial familiares todo una vida destruida en mi vida matrimonial era porque mi esposo llevaba una doble vida y de ahí venía la depresión la tristeza en mi desesperación yo acudí a una religión en que para que me ayudaran porque ni mi familia ni sus papás ni amigos ni nadie me podía ayudar acudíamos a las oraciones leíamos la palabra pero nada de eso me llenaba yo me sentía frustrada desesperada porque no no me llenaba nada de ahí me me sentía vacía iba a otras iglesias y lo mismo o sea me decían lo mismo todo va a estar bien todo va a estar bien cual bien yo quiero algo que me ayude que salga de esto yo iba porque venía de una creencia por seguir esas creencias seguir esas tradiciones por eso es que yo iba a la iglesia o sea yo no nunca pensé que hubiera un dios como el que ahora ahora yo estoy viendo en esas iglesias no había lo que yo quería o sea yo quería tener paz quería tener tranquilidad y y no nada nada o sea iba yo porque costumbre costumbre de ir a a la iglesia y todo pero hasta ahí nada más yo necesitaba una ayuda espiritual o sea yo necesitaba algo que me llenara que 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 estuviera algo dentro de mí y y no había nada de eso ahí yo ya no regresé a esas religiones porque no encontré lo que andaba buscando yo me enteré de de la el templo de los milagros por la líder que tenía yo del trabajo cambió a mi vida financiera a matrimonial a mi carácter dormí ya bien porque antes no dormía yo empecé a obedecer tomé una fuerza que no sé de dónde la saqué me hice fuerte hoy hoy mi esposo está totalmente cambiado estamos bien él me ama que antes nunca me decía que me amaba me quería hoy estamos bien lágrimas destrucción desolación así es su hogar es la relación con su pareja hay distanciamiento y frialdad su matrimonio está a punto de quebrarse en mil pedazos o usted está solo y no logra ser feliz en ninguna relación es por eso que este viernes estaremos consagrando el incienso para la bendición de su vida sentimental traiga un incienso rojo y a través de su fe cuando lo encienda el poder de Dios arrancará el espíritu maligno que no le deja ser feliz en el amor pues está escrito entonces tomó a Arón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación y el puso incienso y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad crea Dios puede bendecirlo como lo hizo en el pasado este viernes pase por el pasillo donde estará el incensario para